Aquí estamos, trabajando siempre, no nadadamente, porque estamos con un grupo embalado y dándole los últimos detalles. Bueno, el trabajo desde el principio era levantarla, que ya, como vos lo podés apreciar, hemos dado una capa primero de tierra, después pisado, después otra capa de tierra, pisado, y así es el procedimiento, para lograr un óptimo piso. Bueno, ahora tenemos que ver el tema del desagüe, vamos a ver si podemos venir a Hugo del Barco, que nos va asesorando, y la parte de entubado, así que, bueno, nos falta bastante todavía. Si bien hicimos mucho, pero nos falta bastante. Sí, la intención es siempre hacer un poco de, juntar un poco de dinero, ¿viste?, para todo esto que es tan costoso, así que tenemos pensado el jueves a la mañana a empezar una carneada, y tal vez así que los invito a todos, que el que quiera degustar de los chorizos caseros, ahí va a tener buenos chorizos, así que, bueno, es para juntar en el fondo de tanto costo que tenemos acá. El costo lo tenemos que, justamente ahora vamos a hacer una reunión, y la entrega sería más o menos, calculamos, para el sábado a la mañana, el sábado a la tarde. Gracias.